La revista TV Notas Tras la publicación de la revista TV Notas en la que afirmó que Angélica Rivera se había mudado a una lujosa mansión en Los Ángeles, California, la propia salió a desmentirlo y ahora es su hija Sofía Castro quien rompe el silencio y despotrica contra la revista que aseguró que vivirían en una lujosa mansión. De acuerdo con Publimetro, la ex primera dama, desmintió la nota afirmando que era una casa que renta el padre de sus hijas, José Alberto Castro. Según lo publicado por la revista, la mansión tiene un valor de 63 millones de pesos y estaba ubicada en una zona exclusiva de Los Ángeles. Por esta razón, el programa, suelta la sopa, entrevisto a Sofía Castro quien habló al respecto, muy bien, muy contentos, en familia, empezado, muy buen año para todos y bueno, yo trabajando mucho, estoy en... Una serie increíble y pues nada, pues mira mi amor lo que dijo mi mamá y lo que tenía que aclarar mi mamá ya lo aclaró en ese comunicado, mencionó Sofía Castro.nl. 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 CC por Antarctica Films Argentina